... Buenas noches amigos y bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo. Recuerden, el programa que va a contar lo que no se cuenta en otras cadenas. Y hoy vamos a hacer un programa especial para haceros conocedores. Sobre todo de la realidad de España. De esa realidad totalmente manipulada por los medios de comunicación. Y sobre todo lo que pasó ayer, el 8 de marzo, en esa manifestación. Que en vez de reivindicar o hacer un homenaje a la mujer trabajadora. Pues se convirtió casi en una manifestación con fines propagandísticos de los partidos marxistas. Por hoy, hoy además vamos a hacer un programa enfocado también en esas subvenciones... ...que reciben las feminazis, amigos, y que nadie conoce hasta ahora. Y va a estar con todos nosotros, Fran Simón, que va a dar una exclusiva a nivel nacional. Explicando una por una todas esas subvenciones en un trabajo espectacular de investigación... ...que ha hecho para el Mundo al Rojo. Además, vamos a tener hoy también personajes únicos del periodismo. Estará con nosotros el gran Carlos Cuesta. También vendrá con nosotros, amigos, el profesor Roberto Centeno. Además de don Roberto estará el mago de las ondas, Javier García Isad. Que quiere hablar de muchas cosas. Don Fran Simón con su exclusiva. Y también tendremos desde Miami al gran César Vidal. Que nos hablará de la ideología de género. Un auténtico programón para todos ustedes que no se pueden perder. Además, no se pueden perder el informe secreto que va a revelar aquí en exclusiva Fran Simón. Amigos, vamos a empezar. Vamos a empezar porque es mucho la actualidad. Pero antes de empezar, quiero recordarles que pueden vernos en la frecuencia 45 y 57 de la T de Madrid. Aparte, también nos pueden ver en Aragón en el canal 8. Y ustedes, si tienen redes sociales, por ejemplo, Twitter, pueden mandarnos sus mensajes en arroba mundo al rojo o hashtag mundo al rojo. Si ustedes quieren seguirnos por las redes sociales, pues también tiene Distrito TV. Y también el canal de YouTube, amigos, el canal de YouTube de Distrito TV, el cual ustedes pueden recibir información todos los días, aparte de los programas, que los puede ver. Y que se está teniendo un éxito extraordinario. Son miles y miles, millones ya las visualizaciones que tenemos mensualmente. Estamos hablando de prácticamente 2.600.000 visualizaciones mensualmente. Y además, amigos, el número de suscriptores está creciendo a una velocidad inmensa. Por eso tenemos que darles las gracias a todos ustedes. También decirles que nos pueden ver en cualquier lugar del mundo en www.tv.eldistrito.es o www.distrito.tv.es. Y empezamos, empezamos con la actualidad. Y empezamos con lo que vimos ayer. Es decir, con ese aquelarre feminazi, amigos, con esa reivindicación de esa ideología destructiva que se está implantando a toda velocidad, sobre todo en nuestros políticos, en las escuelas, en los medios de comunicación, con esa ideología que pretende que estemos callados, porque es una ideología totalitaria. Bueno, ayer no se reivindicó derechos de la mujer. Ayer lo que se reivindicaba, amigos, es implantar un Estado marxista utilizando como excusa los derechos de la mujer. Esto lo suelen hacer muy a menudo esta gente. Utilizan los derechos de la mujer, los derechos de los animales, los derechos de los homosexuales. Lo cogen y lo transforman, amigos, lo maquillan. Es como ese lobo ocultado con piel de oveja. Pero ya está bien, al lobo se le ve venir. Y sobre todo, viendo ese pensamiento, esas reivindicaciones, estaban reivindicando, amigos, estaban reivindicando que no hubiera fronteras en España, que no hubiera cárceles en España. Que el día de la fiesta nacional pasara de ser de 12 de octubre al 8 de marzo. En definitiva, estaban reivindicando una serie de ideales políticos que lo que pretenden es destruir la España actual. Porque a esas señoras, que están dirigidas por los grandes lobbies del marxismo, le da lo mismo a las mujeres. Ellos lo que quieren implantar es su pensamiento totalitario. Y para eso, y para eso van a utilizar la ideología de género. Lo vamos a repetir, una ideología que ustedes tienen que conocer. Y hoy van a conocer muy bien en este programa. Porque ya basta de que nos estén ocultando, de que nos digan memeces. Porque si existe alguna discriminación ante la ley, amigos, es la discriminación que sufre el hombre con las leyes de género. ¿Saben ustedes que no hay violencia de género de una mujer a un hombre? Por lo tanto, no puede haber datos de violencia de género de las mujeres sobre los hombres, porque directamente eso no existe para los términos feministas. ¿Saben ustedes, amigos, que en el año 2016 hubo más condenadas por violencia doméstica que hombres? ¿Y saben ustedes, amigos, que son millones y millones de dineros que llegan a estos chiringuitos financieros para que estas señoras vivan como reinonas a costa de nuestros impuestos? A lo mejor si pagáramos menos impuestos, pues las mujeres no tendrían que trabajar tantas horas, podrían llegar antes a casa, podrían conciliar. Pero no, como tenemos que trabajar día y noche, seis meses al año para pagar impuestos y pagar estas subvenciones millonarias a esta gentuza, pues es imposible conciliar. Pero es que conciliar el hombre, la mujer, el abuelo, el tío, y nadie puede conciliar, porque tenemos que estar todo el día trabajando para pagar esos impuestos injustos y mantener este Estado que mantiene, sobre todo, a esas organizaciones feminazis viviendo como reinas. Y también tenemos que hablar de lo que pasó en el juicio del Tribunal Supremo, amigos. La verdad que es algo escandaloso. Escandaloso cuando vimos a la Secretaria Judicial relatar lo que vivió. Decían estos sediciosos que no, que no hubo violencia. Cuando la Secretaria Judicial, que era una de los suyos, le dijo a los jueces del Tribunal Supremo lo que vivió, cuando relató como esas hordas rabiosas no le dejaban salir y estuvo que estar ahí hasta altas horas de madrugada para poder salir, los jueces del Supremo se quedaron pasmados y vieron la realidad, que hubo violencia, y además violencia de la dura, porque esta gente dio un golpe de Estado para destruir nuestra opción. Y recuerden, amigos, que la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y, amigos, empezamos. Y es muchísima la actualidad que tenemos y tenemos que ir a muchísima velocidad porque, lógicamente, lo que está pasando en España es brutal desde el punto de vista informativo. Estábamos hablando concretamente de subvenciones y hemos visto que ha salido publicado recientemente en el diario digital, o qué diario, pues la noticia que dice que la filosocialista Fundación Mujeres fue la que más dinero público recibió. Atención, 6,5 millones en los últimos años. Nada más y nada menos. Entonces, esta asociación, amigos, que recibió 2,5 millones del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, que recibió, luego, unos 3,5 millones también de las comunidades autónomas y el resto de las diputaciones provinciales. Estamos hablando que esta fundación está dirigida por Elena Valenciano. ¿Se acuerdan ustedes de Elena Valenciano? Esta señora que se presentó a las elecciones europeas representando al Partido Socialista. Sí, esa que decía que tenía dos carreras, y es verdad, tenía dos carreras, pero ninguna de ellas terminaba. Tenía estudios de... o sea, que había estudiado dos días la carrera de, por ejemplo, de Derecho, y ya decía que tenía estudios de Derecho. La verdad que esa señora es la que dirige esta fundación. Y estos, estos son los lobbies, amigos, los lobbies que se están beneficiando de todo esto, de toda esta ideología de género. Esta ideología de género no solo está destruyendo la sociedad, imponiendo un pensamiento único y totalitario, sino que además tiene estas consecuencias, que tenemos que gastarnos millones y millones para mantener a toda esta clase paniaguada, a toda esta casta política que, además, no aporta nada a la población. Porque ustedes dirán, ¿podemos gastarnos dinero en ayudar a las mujeres? Por supuesto. Si ese dinero llegara a las mujeres que lo necesitan, ¿quién va a estar en contra? Ahora, el problema, que no llega nada a esas mujeres, amigos, todo ese dinero se queda en chiringuitos financieros. Ya lo vimos claramente en la anodocía, que había más asociaciones que municipios. Vemos cómo se manifiestan, cómo se manifestaban en el Parlamento andaluz, ¿se acuerdan? ¿Cómo se manifestaban? Decían que estaban en contra del fascismo. No, no, están en contra de que te quiten el dinero. Y, amigos, yo creo que ya llega un momento de que ustedes sepan la verdad. El feminismo pretendía la igualdad jurídica entre hombres y mujeres. Esto no tiene nada que ver con el feminismo. Esto es el marxismo camuflado, como hemos dicho. Con pie de oveja, pero en el fondo es un lobo. Hablaremos, hablaremos de este tema un poquito más adelante. Ya lo tenemos, ya tenemos a Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos. Muy buenas, ¿cómo estáis? Estamos hablando de la Fundación Mujeres del Partido Socialista, que ha recibido prácticamente 6,5 millones de euros en subvenciones. Y que, bueno, al parecer se ha convertido en uno de los lobbies feministas más importantes de España. Es uno de los lobbies más importantes, de los más rentables, desde luego, para la gente que está ahí dentro. Hay que recordar, y mencionabas tu nombre, de Elena Valenciano, simplemente ha estado en esta organización. Ha estado Cotelo, Ustelo, perdón. Es decir, cuenta con una representación prácticamente permanente de gente, cargos, excargos del Partido Socialista y su vinculación ha sido absoluta y clarísima. Es decir, estamos hablando de lo que podríamos llamar una fundación filosofalista que repercute clarísimamente el beneficio de este partido, porque se dedica a captar votos divulgando parte de lo que ya es el programa electoral de este partido. Y esta asociación, efectivamente, como tú estás diciendo, esta fundación ha recibido a lo largo de cinco años, nada más y nada menos que 6,5 millones de euros. Ahora, hay que reconocer que el número de chiringuitos, ahora voy a dar más datos, el número de chiringuitos se ha incrementado de tal manera que en estos momentos hay que recordar que… Carlos, no te oímos bien. No sé si el teléfono a lo mejor no está… No sé si me escuches ahora. A ver, ahora un poquito mejor. ¿Puedes hablar un poquito más alto? Si te oyes muy bajito. Sí, espérate un momentín que me voy a quitar un aparato que tengo. Espérate un momentín. A ver, me dicen que sí se oye ya bien, Carlos. Ya puedes oír. ¿Sí que se escucha? Vale, ahora, sí. Perfecto. Estaba comentando que esta fundación con 6,5 millones de euros y presencia permanente y constante de cargos del Partido Socialista, por desgracia para todos nosotros, es simplemente una gotita en un océano. Lo digo porque a lo largo de ese periodo el gasto total en este tipo de chiringuitos se eleva hasta prácticamente los 100 millones de euros. Y tú estabas comentando, José Ángel, que tienes toda la razón, si este dinero realmente llega hacia donde tiene que llegar, pues bueno, oye, bienvenido sea si de veras tiene una eficacia en la lucha contra la violencia que soportan algunas mujeres y procedente de X personas, no los hombres, que no existen como sujeto de delito colectivo, pues bienvenido fuese que eso sirviese para evitar esa violencia. ¿Cuál es el problema? Que según los estudios que se han realizado, el 92% del gasto acaba en gasto de estructura, es decir, en burocracia, y no repercute en una ayuda final. Entonces, resumidas cuentas, a esto se le puede llamar el grandísimo negocio del feminismo. Ese feminismo, además, que se está introduciendo, Carlos, en colegios, en la enseñanza, que prácticamente todos los partidos políticos lo asumen como propio y que la mayoría de la población no sabe ni siquiera lo que esto significa para la sociedad, ¿no? Bueno, lo que significa es un enorme negocio que además tiene sus reglas y para poder mantenerse como negocio necesita que se siga lanzando una farsa. ¿Y a qué farsa me refiero? O sea, por supuesto que hay violencia sobre las mujeres. Entonces, la teoría penal clásica nunca lo ha negado. De hecho, antes de que empezase toda esta historia de las leyes de violencia de género, mal llamadas leyes de violencia de género, estaba recogido de otra forma. Es decir, la teoría penal clásica siempre había castigado el abuso de fuerza. Y, por tanto, una persona, hombre o mujer, con abuso de fuerza sobre una persona con menor fuerza recibió una condena superior, porque, lógicamente, implicaba un acto de maldad implícito en el propio acto. Es decir, tú tenías una maldad superior al abusar de la falta de fuerza de otra persona. En un determinado momento esto se cambia y se empiezan a elegir aquellos colectivos que se protegen. Y el socialismo, el comunismo, los movimientos populistas observan que pueden tener un determinado rédito en magnificar esta situación. Estamos escuchando consignas sistemáticas sobre que en España, y esto lo han dicho algunas de las asociaciones feministas radicales, existe un genocidio. Bueno, pues es simplemente cuestión de repasarse los datos para darse cuenta de que en España, de hecho, este tipo de violencia es inferior clarísimamente al entorno nuestro. O sea, muy inferior, por ejemplo, en el número de muertes por este tipo de violencia, al entorno y a la media de la Unión Europea, muy inferior a países que se consideran, por parte del socialismo, muy avanzados, como puede ser el caso de Suecia. Para que nos hagamos una idea, tomando como baremo de medición las violaciones, en España el número de violaciones por cada 100.000 habitantes es de 2,65 veces. Bueno, pues frente a esos 2,65 casos la situación de Suecia es 20 veces peor, 20 veces peor. La situación todavía asciende más en el caso de otros países como pueden ser, o de otras zonas como pueden ser Inglaterra y Gales dentro del Reino Unido. Es decir, España está a la cola de la Unión Europea en este tipo de delitos. Sobre abusos sexuales podríamos decir exactamente lo mismo. Estamos escuchando sistemáticamente como en España, según estos feminismos radicales, estamos tan disparados que no queda más remedio que destinar dinero a estos chiringuitos. Bueno, pues la realidad es que en abusos sexuales en España tenemos 18,6 casos por cada 100.000 habitantes. Bueno, en Escocia hay 145, en Suecia 121, en Irlanda del Norte 117, en Bélgica 66. Entonces, ¿qué es lo que nos están queriendo decir? ¿Somos tan malos, tan malos los españoles que hace falta que regalemos el dinero que no tenemos en chiringuitos, que no llega en ayudas a las mujeres? Y entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer en todos estos países? ¿Qué tienen que hacer en Bélgica? ¿Qué tienen que hacer en Irlanda? ¿Qué tienen que hacer en Suiza? Perdón, en Suecia. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Inventarse el dinero, porque son todos terroristas. Es decir, esto es una inmensa farsa que se ha montado en el cual no se está pretendiendo por parte de estas asociaciones feministas radicales ayudar a las mujeres, porque si no pedirían, por ejemplo, lo que yo pido, que haya muchos más medios policiales para protegerlas. Pero no, ellos no quieren que esos medios, ese dinero, vaya a dotar, por ejemplo, fíjate, otro ejemplo, a los funcionarios de prisiones. Los funcionarios de prisiones, lo publicábamos en un diario hace unos días, no cuentan en estos momentos con un protocolo trasladado por parte del Ministerio de Interior para tratar internamente e intentar llevar a los presos una posibilidad de reinserción en la sociedad en materia de violaciones o de este tipo de abusos sexuales. No cuentan con ese protocolo. ¿Habéis visto alguna organización feminista solicitar inmediatamente que ese protocolo se ponga en marcha para que a la gente que se está soltando después de delitos sexuales no los vuelva a cometer? No existe y no se pone en circulación. ¿Por qué? Porque parte de esos recursos se los están llevando estas asociaciones. Hombre, yo, la verdad que resulta de traca el tema, por no decir de vergüenza, cuando encima observas que una de las que se lo lleva está totalmente ligada al Partido Socialista o en español, cuya, por ejemplo, una de sus máximas banderas en estos momentos es Begoña Gómez, la mujer del presidente, se ha convertido en el icono de las personas feministas. No sé si es que se referirán a que todas las feministas radicales tienen un enchufe o dos enchufes, como los que tiene Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno, uno en el Africa Center, del Instituto de Empresa, otro en la Universidad Complutense. A lo mejor es lo que piden estas personas acostumbradas a vivir de subvenciones. Pues nada, Carlos, lo que queda claro es que esta gente lo que defiende es su dinero, sus intereses, y no les interesa para nada las mujeres. Carlos, nos vemos mañana a las 22 horas aquí en Distrito Televisión con España Cuestas. Ahí nos vemos. Un placer. Un fuerte abrazo, cuídate mucho. Un abrazo. Y amigos, continuamos y continuamos porque esto ha llegado ya al ridículo más absurdo. Estábamos hablando de que el feminismo está llegando a todas las capas de la sociedad, pero lo que más patético de todo es que esté llegando este feminismo, este feminismo radical o este feminismo supremacista a la Iglesia Católica. Y es concretamente una serie de monjas feministas que se suman a la huelga del 8 de marzo. Yo no voy a decir nada, amigos. Simplemente quiero que escuchen las barbaridades que dicen estas señoras. La huelga feminista es también mi huelga. Es la huelga de muchas monjas que el año pasado hicimos la huelga. Y este año la volvemos a hacer. Mi huelga es por el fin de la violencia y contra la pobreza de las mujeres dentro y fuera de la Iglesia. Aupa esa huelga feminista. Las monjas nos sumamos a la huelga feminista del 8 de marzo. Lo hicimos el año pasado. Lo haremos este año y seguiremos hasta que se acabe con el racismo institucional contra las mujeres. Me uno a las monjas que este 8 de marzo nos queremos unir a otras muchas mujeres y quiero que mi huelga sea para que se acabe de una vez la violencia que se ejerce contra el cuerpo de las mujeres. También hay monjas que cada 8 de marzo nos sumamos a la huelga feminista. Mi huelga concreta y violeta en este año 2019 sigue reclamando equidad sin techos de cristal dentro y fuera de la Iglesia. Y sigue diciendo cada vez con más fuerza. Pues amigos, se queda uno pasmado, como decía Alfonso Guerra. ¿Qué es lo que está haciendo el Papa Francisco para que el feminismo supremacista esté ya tomando la Iglesia? ¿Qué es lo que está haciendo? Una de estas señoras decía, estaba hablando de racismo institucional. ¿Sabéis que ahora somos los hombres y las mujeres dos razas diferentes? Pero qué ensalada mental tiene esta gente en la cabeza. Mientras tanto, ¿qué es lo que sucedió ayer, amigos? Pues que la huelga fue un auténtico fracaso. Porque, mira, ahí lo tienen, miles de mujeres españolas pasan de la huelga feminista del 8M y acuden a trabajar y a clase como un día más. Pues es evidente. O sea, las mujeres están a favor de que se reconozcan sus derechos y de que se las proteja. Pero no están a favor de este feminismo supremacista. Porque al final está afectando a sus seres queridos. O sea, si imponemos unas leyes discriminatorias contra el hombre, está afectando a su padre, a su hijo, a su marido, a sus amigos, a sus primos, a sus hermanos. Esto es absurdo, amigos. ¿Dónde quieren llevar a esta sociedad esta gente? Cambiemos directamente de tema. Y vamos a hablar del famoso juicio. Y el famoso juicio del golpe de Estado nos llevó a ver a la secretaria judicial. Ahí la tienda. La secretaria judicial del 20S relataba su terror ante el agente Arnaz Recida. Amigos, ¿quieren escuchar lo que decía la secretaria judicial al Tribunal Supremo? Escúchenlo. ¿Usted tuvo miedo, señora literada? Yo tuve preocupación todo el día y miedo tuve a partir de las nueve y media cuando vi lo que había afuera. Cuando subió a la azotea e hizo las fotografías. Bien. ¿Usted recibió colaboración de los funcionarios de ese edificio a la hora de practicar los registros? ¿De algunas personas en concreto? Sí. Pues hemos escuchado a Montserrat Toro. ¿Pero ustedes quieren ver lo que vio Montserrat, la secretaria judicial, amigos? Vamos a ver lo que vio el secretario judicial. Vamos a ver lo que vio el secretario judicial. Pues amigos, eso es lo que vio la secretaria judicial, lo que vieron todos ustedes. Es un acto de violencia total. No les dejaron salir a una comitiva judicial, a los guardias civiles. Destrozaron los coches. Y mientras que decía Junqueras, diciendo que habían cantos religiosos, que era casi una verbena lo que estaban celebrando. La verdad que los sediciosos, amigos, lo tienen prácticamente un poco claro. Porque esta situación es evidente. Hay imágenes que dejan claro la violencia. Y después de todo esto, ¿qué pasó? Pues que, bueno, se siguió interrogando a un representante de los Mossos y se le preguntó por qué no tomó declaración a los responsables de esta situación, que eran los Jordis. Fíjense lo que decía el responsable de los Mossos, amigos. Escúchenlo. ¿Les tomaron declaración ustedes en algún momento por estos hechos al señor Cuisar o al señor Sánchez? No. ¿Sabían ustedes que habían convocado esa movilización y se habían generado problemas? Efectivamente. Pero en esta primera fase del atestado, según me comentaron, en esta primera fase y en ese momento de las diligencias, efectivamente, los señores Cuisar y Sánchez estaban, digamos, como organizadores del acto y, cuando digo organizadores, me refiero ordenando una especie de cinturones de personas que hacían una especie, digamos, de seguridad. Pero a usted le consta que se produjo algún incidente en ese día. Sí. ¿Por qué no les tomaron declaración para ver lo que había pasado? Bueno, ya le digo, es que en estas diligencias es que no he tenido conciencia de estas, no sé conciencia, perdón. No las he gestionado. Pero la primera parte de... Me comentaron, es que en esa primera parte... O sea, hubo dos momentos en esas diligencias. Una, la que concernía a lo que había pasado el día 20 y otra ya con la visión de imágenes, con... Amigos, la prueba clara de que los mozos también estaban en el golpe. Después de montar estos altercados, los Jordis, no fueron llamados a declarar por los mozos. Ahí está la prueba clara. Que estaban compinchados. Que, como dicen, la investigación de la Guardia Civil era una organización criminal perfectamente preparada para dar el golpe. Pero si ustedes quieren escuchar cómo mienten estos sediciosos, pues me gustaría que escucharan lo que decía la señora Forcadell cuando se dio el golpe de Estado y lo que dice ahora en el juicio. Vamos a verlo. En virtud de tot el que s'acaba d'exposar, nosaltres, representants democràtics del poble de Catalunya, en el lliure exercici del dret d'autodeterminació i d'acord amb el mandat rebut de la ciutadania de Catalunya, constituïm la República Catalana com a estat independent i sobirà de dret democràtic i social. Se declaró la independència de Catalunya el 27 d'octubre. Yo creo que el 27 d'octubre se aprobaron dos propuestas de resolución y se votaron y se leyó un preámbulo que era una declaración política, sin consecuencias jurídicas. Y reitero, com he dit moltes, moltíssimes vegades, el futur dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya el decidiran els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, no un tribunal constitucional. En ningún momento, en ningún momento, ningún miembro de la mesa tenía en su voluntad de suír los mandatos del Tribunal Constitucional. I després s'ha d'obrir aquest procés constituent, on s'ha de fer, s'ha de redactar el Parlament de Catalunya amb gran suport ciutadà. Ha d'obrir aquest procés constituent, s'ha de fer aquesta Constitució i aquesta Constitució al final s'ha de votar. Jo no participé ni dirigí ninguna estratègia. Me limité a cumplir con mi cargo como presidente del Parlament. Se quiso que fuera vinculante desde el punto de vista jurídico, pero usted sabe perfectamente que no se consiguió. Tots els actors que van anar al Parlament aquell 27 d'octubre i que van votar a favor, tots sabien que allò no tenia recorregut real. Ara ha bastant mitja hora discutint el tema de si constituïm un estat independent, de si declarem estat independent, de si constituïm una república independent. Pues amigos, lo han escuchado, más vale una imagen que mil palabras. Es evidente que dieron un golpe de Estado y ahora como ratas echan para atrás. Vamos a cambiar ya de tema y vamos a finalizar este bloque con una última noticia y son las encuestas que, amigos, le sitúan a vos por delante del Partido Popular y de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. Atención, ahí lo ven ustedes, el gráfico. El Partido Socialista sacaría el 28% de los votos, el 28,5%, Ciudadanos el 4,5%, el Partido Popular el 16,5% y vos el 18,9% de los votos. Esto representaría aproximadamente para el PSOE 40 escaños, vos tendría 27%, el Partido Popular el 23% y Ciudadanos, amigos, tendría 20%. Más Madrid tendría 11% y Podemos 11 escaños. Por lo tanto, al parecer, el Partido Verde, amigos, puede quedarse con el control de la Comunidad de Madrid. Pero aquí hay un gran problema, que es el señor Aguado. Téngalo en cuenta. El señor Aguado no quiere pactar con vos. Ese es el gran problema. Por eso, su voto, amigos, tienen que militarlo mucho, sobre todo en la Comunidad de Madrid, porque si ganara vos, en la Comunidad de Madrid, Ciudadanos, no se sabe si pactaría con el Partido Socialista, en algún acuerdo también que traería el Partido Popular, porque lo que está claro es que el señor Aguado no tiene claro que quiere montar aquí en Madrid un gobierno constitucionalista, un gobierno que defienda a la nación. A lo mejor le gusta más un gobierno con un partido que se junta con los separatistas, con los totalitarios, con los racistas y con los proletarras. Por eso, cuando se vote, téngalo muy en cuenta. Nos vamos a publicidad, amigos, y volvemos en unos instantes. ¡Suscríbete al canal! ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Hay que atravesar el río, tierra, montaña, hasta el comida más, abrazarla y besarla. Entregarle al niño después de ocho meses, es largo. Para ella es duro haber dejado a mi sobrino. Yán tiene un 30 días, 28 días caminando, pidiendo cola, pasando travesía, el frío que hace inmenso en la parte de Rumichaca, en la parte de la entrada del Pavor. Aquí estoy con la bendición de Dios. Y cuando de repente sale por ahí, yo, ay, pero va a que grito, yo, ay, mi príncipe, mi cosita apreciosa, eres su mamá. Yo había días que no podía mandar el niño al colegio porque no tenía que darle desayuno. O sea, estoy con mi hijo, pero pasando necesidades los dos. Se ve que vienen cosas buenas para mí. Y para mis hijos. Antes de usar Internet, recuerda, lo que publicas deja huella. Una huella digital te acompañará mucho tiempo y puede tener consecuencias. Piensa antes de publicar en tus redes sociales. Internet y las redes sociales son geniales, pero no lo son todo. Hay más cosas geniales en la vida y algunas de ellas solo se pueden disfrutar cuando estás desconectado. No, 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 no. 2 km hora 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. España necesita soluciones. Voy a decir los 10 puntos, el decálogo, que a mí me gustaría que cualquiera de los partidos que ganase las elecciones, divulgase, defendiese, representase y llevase a la práctica posteriormente en una gobernabilidad. Carlos Cuesta quiere escucharte. Es una cosa cultural y es una cosa nuestra y no nos la puede quitar nadie. Nadie. Pues jamás mentíralo todo lo que dicen, jamás nos prohibieron hablar en catalán. 22 de marzo, a las 22 horas. El primer punto, y ustedes mismos me lo dicen. Primer punto, imprescindible atajar el golpismo. ¿Esto qué significaría? La antena, soluciones para España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, llure y soberana. Estado considere que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. El mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Podrás comentar todas tus propuestas. El gran defensor de España. Quienes defendemos sin complejos, sin complejos, la unidad de España. Cena por España, con Carlos Cuesta, 22 de marzo. Reserva ya en el teléfono 669-728-673. Ahora las 10. Hasta entonces, ya saben, a levantar España.